A todos me critican de lo que me miran, porque me voy a traer un palo. Yo quiero ser como siempre, como cristiano que sumamos. Yo quiero ser como siempre, como cristiano que sumamos. Yo quiero ser como siempre, como cristiano que sumamos. Yo quiero ser como siempre, como cristiano que sumamos. Yo quiero ser como siempre, como cristiano que sumamos. Yo quiero ser como siempre, como cristiano que sumamos. Yo quiero ser como siempre, como cristiano que sumamos. Yo quiero ser como siempre, como cristiano que sumamos. Yo quiero ser como siempre, como cristiano que sumamos. Yo quiero ser como siempre, como cristiano que sumamos. Yo quiero ser como siempre, como cristiano que sumamos. Yo quiero ser como siempre, como cristiano que sumamos. Yo quiero ser 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 como cristiano que sumamos. ¡Gracias!